Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Primeramente aquí te voy a hacer un video muy corto mencionando algunas cositas que pasó en París en estos días que no es en sí de alegrarse, pero están sucediendo demasiadas cosas extrañas en París antes y después de esa grotesca actuación que hubo en el inicio de los cursos olímpicos que uno le hace pensar, ¿verdad? Muchísimas cosas, le hacen creer más en Dios o simplemente decir, guau, cómo está decadente la sociedad y personalmente me hace decir, guau, realmente en las manos de Dios es todo como es todo, ¿verdad? Yo sinceramente estoy bendiciendo París bendiciendo a Francia diciéndole realmente que tengan unos buenos Juegos Olímpicos que nada tienen que ver los jugadores los atletas, las televisoras que un grupo pequeño de personas le haya querido homenajear de una forma muy berreta muy de mal gusto y encima con personas que realmente no digo la religión sino que la misma Biblia dicen que están mal porque no han seguido digamos el propósito de Dios de alguna que otra manera paguen por justos por pecadores, ¿verdad? Ha pasado muchísimas cosas por ejemplo dos días antes o tres días antes estaba empezando a faltar como se dice comida para los atletas habían dicho no sé cuántas toneladas de comida para que los atletas coman de toda parte del mundo creo que eran 6.000 o 7.000 atletas más obviamente sus égitos etcétera, etcétera, etcétera dentro de la Villa Olímpica y aún así y aún así empezaba a faltar comida Carrefour acá en Argentina tenemos Carrefour así que es una cadena de comercios muy importante pues tuvo que duplicar su ración diaria para ver si llegaban y creo que aún había alguna que otra ¿cómo se dice? el problemita con la comida también otra cosa más hubo ahí pequeños accidentes pequeños robos a atletas también al pueblo parisino y lo que vendría siendo el día a día de lo que sucede en París se cuadriplica porque obviamente hay más personas obviamente hay más cámaras obviamente hay más digamos gente mirando gente reportando gente que no le debe nada al gobierno parisino y por eso empiezan a hablar de ciertas personas creo que hubo una chica violada en estos días también y muchas cosas graves de verdad a gente que obviamente yo digo no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en esa inauguración no no le voy a decir ninguna no le voy a dar ningún peyorativo porque sinceramente no lo he visto del todo en un pequeño resumen me gustó que hiciera ese montaje pero uno se preguntaba epa ¿este es una inauguración de Juegos Olímpicos o es un trailer para una película de acción y que tenía que ver los Juegos Olímpicos el deporte y toda la cosa con la catedral en llamas tocando heavy metal o que si ahí si Dan estuviese agarrando la antorcha olímpica y corriendo de aquí para allá mientras pasaban disparos y los niños robaban la playa y los deportistas al final estaban en barco a su lado el otro y uno decía epa realmente hermosa performance pero creo que acá hubo que agarrar y decirte al director mira los Juegos Olímpicos por si no te enteraste entiendo que sos muy artista mucho muy artista pero se trata de gente que va a hacer deporte me encantaría eso que te estoy pagando que mi ser es una producción donde nos dirijamos y lo que más resalta es el deporte y yo estaba preguntándome eso una y otra vez donde está la parte del deporte la parte de la espiritualidad de la hermandad de conectar al mundo a través de la sana competencia ¿verdad? querer ver a gente que se está superando a sí mismo cumpliendo sueños que han pagado muchos han pagado su propio boleto para ir hasta París o que han sido o que están viendo siendo viendo siendo viendo siendo viendo están siendo vistos por su familia en distancia alrededor del mundo y tener sus cinco o diez segundos de fama y poder ver una y otra vez la historia que está tan antigua y tan querida por todo el mundo que es el autosuperarse a uno mismo en el deporte donde está todo eso y ver a Zidane corriendo en una pseudo-película de acción y cayéndose a un una especie de ¿cómo se dice? de alcantadilla y que Juana de Arca al final su caballo plateado esté dándole la antorcha a dos personas ahí y y todas esas cosas en fin solamente decir esto no sé qué tuvo que ver la inauguración per se con lo que viene siendo el espíritu deportivo de los Juegos Olímpicos después el día siguiente que pasó todo esto se cortó la luz en todo París o hay un informe que se cortó la luz en todo París o dos verserosos de carga de energía o lo que sea pero es raro es muy paradójico que la ciudad de la luz bien conoció París por ser la ciudad de la luz haya sufrido el peor corte de toda su historia y que todo París esté en oscuridad después de esto los Juegos Olímpicos a las Olimpiadas tuvieron que agarrar y pedir disculpas a todo el mundo cristiano porque yo sigo insistiendo que quizás quisieran hacer un homenaje y de hecho en Twitter sacaron diez mil fotos de otras personas parodiando la escena cristiana con muchos personajes de otras series de otras películas y todas esas cosas y intentando decir bueno este es otro homenaje más pero creo que esa gente simplemente se queda con lo superficial muy superficial como cierta gente cierto pensamiento tiende a a quedarse con lo superficial hay que tener en cuenta que en ese barco no solamente es el tema de los travestis los trans y todas esas cosas no es el tema de que realmente la Biblia condena a esta gente por no ser el mandamiento de Cristo de estar hombres con mujeres y todas esas cosas y si no se arrepienten pues bueno la condena interna y todas esas cosas sino que había un poquito más que estas que estas cositas literalmente había un hombre con su miembro al descubierto al lado de una niña que cuando tendrá 10 años 9 máximo bailando sobre todo eso con una representación de Dionisio el dios la orgía y la borrachera si eso no es un mensaje si eso simplemente nos vamos a quedar con epa no pasa nada no sucede nada miren que bonito todo es otro homenaje más no sé por qué no soy enojado normalmente con todas estas estas referencias a la última cena pues yo creo que cuando se es serio si es película hay un cierto respeto en eso y no quiero representar a jesús y a sus apóstoles sino al cuadro pero acá directamente se sintió eso que querían reemplazar las cosas cristianas las creencias cristianas con otra cosa y obviamente si los judíos si hiciéramos una si hiciéramos una representación blasfema hacia David y decir que era un borracho gay que simplemente le gustaba matar gente porque sí y lo pusiéramos su imagen así enterrada en lo más bajo en lo más fondo en lo más bajo en lo más fondo y pusiéramos al frente de cualquier película etc 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 o el profeta el profeta del islam no me acuerdo el nombre disculpen mi lapsus si hiciéramos eso ellos no tendrían razón un segundito un segundito ellos no tendrían razones más que justificadas porque están riéndose de sus creencias y encima poniendo la imagen en un lugar de deporte que no tiene nada que ver que no quiere aludir a nada porque realmente realmente sería como que epa se ve en medio desubicado insultar a David en cualquier situación a David de la Biblia en cualquier situación y más en unos Juegos Olímpicos que es un evento internacional sería imprudente al profeta del islam insisto disculpen el lapsus insultarlo en cualquier área y más en Juegos Olímpicos y ellos sí tienen derecho a quejarse ellos sí tienen derecho a reclamar ellos sí tienen derecho pero cuando sucede algo que realmente a nosotros no nos gusta a los cristianos a los creyentes etcétera etcétera no nos gusta es como que no ustedes se tienen que aguantar ustedes se tienen que mirarse a otro lado ustedes se tienen que hacer los tontos ya que ustedes como son imbéciles como son estúpidos como se pueden reír todo el tiempo de su fe de sus creencias pues ustedes si lo hacen es más si lo hacen son los más fóbicos del mundo pero el resto no el resto sí hay que respetar sus costumbres claro costumbres ajenas pero las propias hay que mancillarlas mirar hacia otro lado escupirlas si es necesario y nada más al final el comité de Juegos Olímpicos decidió agarrar y eliminar el vídeo y pedir unas disculpas genéricas ¿no? de protocolo lo lamentamos y ofendimos a alguien no fue nuestra intención bueno ya ya listo ya se me calman bueno ya ya al final lo que se enojaran fueron ustedes no nosotros ok ya está chao se la dan las manos y a otras cosas es decir es el copy paste el copy paste de toda la vida ¿no? disculpen si he ofendido a alguien no fue mi intención hacerlo lo siento lo siento de verdad de verdad no va a pasar nunca más lo siento lo siento de veris de veris y es como que flaco flaca ya lo hiciste ya está ya está el borrarlo el querer hacer copyright y eliminar videos casi que segura cuantos canales habrás bajado injustamente y encima ilegalmente porque eso en youtube está permitido bueno no sé hasta qué punto están permitidos poder reaccionar a videos reaccionar a eventos obviamente siempre modificando siempre poniendo la cara siempre intentando editarlo de una manera que se vea bonito se vea bien y se pueda comentar el respeto encima censurando y youtube sabiendo que se puede hacer eso en vez de ir a favor a favor de su plataforma y de los que consumen y de los que suben y los que hacen un relevante a youtube defenderlos darnos otra vez más la espalda e irse lejos 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 y hacerse que no pasó nada en total es más importante para ellos personas que insultan al cristianismo es más hasta yo diría que lo aplauden seguro que hasta estaban contentos y ellos mismos se hubiesen podido se hubiesen meado encima del cristianismo también pero bueno y obviamente dan la espalda una vez más a sus propios clientes que hacen que youtube de alguna forma sea relevante dentro de la plataforma y dentro de todo lo que lo que funciona pero en fin al final de cabo también hubo empresas que se quisieron se quisieron o se han retirado no sé si de la boca para afuera porque de la boca para afuera también puede decir yo no miro los Juegos Olímpicos ya no me importan y al final me estoy consumiendo todo el día quien sabe pero como no hay motivos para no creerles llegaron unos puntitos unos aplausos extra hay gente que no verifica y no certifica si realmente estuvieron alguna vez en los Juegos Olímpicos sí o no y bueno tampoco hay motivos como dije no hay motivos para creerles pero tampoco hay motivos para no creerles a los que dicen chau chau así que bien por ellos supongo pero esto ya está la imagen ya está puesta la imagen de los Juegos Olímpicos no son los atletas lamentablemente no son los partidos de fútbol los partidos baloncesto de handball lo de equitación los skateboard que estaban a punto de ver unos deportes skateboard ahí los acuáticos ¿no? la natación el remo etcétera 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 la vela no son el ping pong ¿no? el judo el karate eso no son la imagen de Paris 2024 sino la imagen de travestis haciendo la la representación de un cuadro italiano o sea ni siquiera un cuadro francés era un cuadro italiano hecho por un italiano de ¿cómo se llama? de la última cena no sé qué necesidad había pero cuando se recuerde a Paris 2024 lo menos lo menos que se va a acordar es el deporte pero también es porque ellos mismos han querido que se recuerde eso en vez de que se recuerde ya saben el show el espectáculo que no tiene nada que ver con el deporte con el deporte en sí mismo en mi opinión lo mismo de siempre ya bendecir a Francia bendecir a París que realmente estas crisis estén cediendo que Dios esté poniendo realmente su mano en esa ciudad bendecir a estas personas que al final y al cabo con buenas o malas intenciones ya lo hicieron ya está renegando e insultando al cuete más no vamos a estar amargando nosotros y ellos van a estar contando sus millones y millones y viajando por el mundo y siendo felices y amargarse el cuete perder salir de tu vida amargándote en vez de estar realmente disfrutando del momento y lo mismo yo no veo los Juegos Olímpicos no como protesta y todas esas cosas sino que sinceramente desde un par de semanas no me he acordado que empecé a los Juegos Olímpicos cuando ve que empecé a los Juegos Olímpicos no me llamó la atención como por ejemplo el de Japón o el de Inglaterra o el de en su momento el de Grecia el 2004 yo lo vi yo viví ese momento ustedes no ustedes jovencitos los que son de 18 años 18 años ustedes no yo sí ustedes no en fin y nada orar por Europa orar por Francia que realmente Dios bendiga a París entre todo de una gran manera y ojalá que si esto nos haya enseñado algo y si nos ha ofendido en algo que en vez de estar enojados en Twitter y peleando con personas que no pasa nada no se hace de nada y prefieren estar así viviendo la vida pues enójese con el diablo enójese con el Satanás vaya a la iglesia rece ore y pónganse en paz con su Dios eso es más importante que enojarse con gente en internet que ni conoce en fin muchachos muchísimas gracias por escuchar estos días va a haber muchas críticas de cine a muchos como se dice muchas críticas a muchas películas de cine Dios quiere la semana que viene estoy mirando que mucha gente estaba hablando de Deadpool Wolverine de una manera maravillosa yo vi el trailer y y y y estoy con mis dientes medio bueno y medio malo y también quisiera hablar de de esa película a ver que que tal el asunto Marvel me puede que se yo nada que Dios me lo bendiga a ustedes a ustedes ateos y a ustedes creyentes aún más o por qué no a los dos en un nivel y será hasta nuestro siguiente video a ver si podemos hablar de otras cosas más interesantes a ver si pasa en internet algo mejor y nada hasta nuestro siguiente video nos vemos adiós y